Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Miguel Leoncio y soy abogado. Hago este video para contarles lo siguiente. Hoy es 28 de junio de 2021. Les quería contar hoy a la doctora Iliana Aristeo, con quien yo trabajo, les llegó una notificación de La Plata del 24 de junio de 2021, que tiene dos partes muy importantes. La idea procede de una fiscalía. Es referida a una causa donde una persona había fallecido por causas que se desconocían cuando estaba internada. Dice así, recordemos que todos los médicos mencionados alegaban cumplir estrictamente con el protocolo asignado al hospital, sin cuestionar su eficacia en la comprobación del resultado adquirido. Es por ello que como estaban cumpliendo órdenes, éstas no deben eximirlo de la responsabilidad penal para el caso denunciado, ya que las leyes de obediencia de vida fueron derogadas. ¿Qué significa esto? Que los médicos ya no se pueden escudar más en que estaban cumpliendo el protocolo. Las leyes de obediencia de vida ya fueron derogadas, por lo tanto, tienen responsabilidad. La segunda parte del fallo, que es donde el fiscal se juega, dice, aquí solicitamos que investigue si fueron más personas que fueron víctimas de esta mala práctica médica. Por tales motivos, remítase la presente causa, que es la número 6644-21 de la ciudad de La Plata, a la UFI número 14 de delitos culposos de La Plata. O sea, el fiscal está diciendo que se investigue a ver si hay más gente que le pasó lo mismo. Porque lo que habíamos denunciado, lo que se había denunciado era muy grave. Y ellos se escudaron y decían, no, estoy cumpliendo un protocolo, por eso hacemos lo que hacemos. Y por eso la gente se muere. Ya se terminó el tiempo. Esto se acabó. No paran de llegar a los casos, no paran de llegar a los casos de mala praxis, por protocolos, aparentemente, ¿no? Abandono de persona, vacú, un montón de cositas, un montón. Pero antes eran pocas, ahora nos llegan un montón. Y van a seguir cayendo más. Entonces ya llegó el momento, muchachos. Elijan ya el bando. O el bando de los delincuentes, o el bando de la buena gente. Ya se acabó. No pueden escudarse más en el protocolo. Así que, por favor, elijan el bando. Sabiamente. Miren que se acabó. Esto ya no es un chiste. Ya el fiscal está pidiendo que se investigue. Y cuando ya... Miren, la justicia es muy lenta. Esto me lo decía mi abuelo. La justicia es lenta. Pero cuando te agarra, no te suelta más. Es como un pulpo. Así que, bueno. Nada más. Si tienen alguna duda, fueron víctimas de algún delito parecido. Fiscalía 14 de La Plata. Causa 664421. Consulten con su abogado de confianza. Si no, nos mandan un mensaje. Vemos cómo nos ayudamos. Pero bueno. Se acabó el tiempo. La justicia por fin empezó a hacer lo que tenía que hacer. Y bueno. Ya saben. Elijan el bando. Ya saben a quién estoy hablando. Elijan el bando. Porque va a ser muy tarde. Después no los quiero ver llorar. Bueno. Buen fin de semana. Buena semana. Hasta luego. Y... Salud.